Día 65. La fábula. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Una vez, una liebre muy veloz llamada Harry Dee, que presumía que él fácilmente podía cambiar su vida en el momento que lo deseara, sin tener que cambiar su forma de pensar. La tortuga, llamada Lee el Consistente, cansado de oírlo presumir, lo retó a una carrera. Todos los animales del bosque se reunieron para ver. Harry Dee comenzó a presumir en gran detalle todos los cambios dramáticos que pensaba hacer. Los animales le aplaudieron. Harry Dee sonrió petulantemente, elevó sus piernas delanteras en el aire, un símbolo de victoria para demostrar lo confiado que se sentía. Y luego, se sentó a descansar en el conocido árbol del juicio. Miró a Lee el Consistente y le gritó, ¿Cómo esperas ganar esta carrera si piensas a un ritmo muy, muy lento? Harry Dee se estiró pensando junto al árbol. Tengo mucho tiempo para relajarme. Y entonces pensó en lo poco que le gustaba el sabor del pasto salvaje que crecía junto a su casita. Y lo injusto que era que su casero le subiera la renta. Y pensó en lo mal que le caía a su vecino, Grau, el cuervo, que era sucio y ruidoso. Y lo distraía demasiado. Y pensó en que debido a lo mucho que estaban subiendo los costos de los seguros, no sabía cómo iba a obtener una buena cobertura para Bonnie y sus hijos. Y cómo le tenía que escribir a sus diputados para ver si podían hacer algo para evitar que los zorros se fueran a vivir a su colonia. Y cómo, bueno, ya tienes una idea, ¿verdad? Después de más o menos una hora, Harry Dee miró hacia atrás y vio que el pobre y lento de Lee, el consistente, apenas se había movido un poquito, repitiendo esas aburridas afirmaciones de yo soy, con las que comenzó. Harry Dee bostezó y se acostó a disfrutar de una siesta. Pero entonces comenzó a pensar qué tan lejos estaba de la meta. Él sabía que no había nada de qué preocuparse. La tortuga aún estaba lejos, muy atrasada, como para alcanzarlo pronto. Y además, lo que hacía la tortuga no funcionaba. Todos lo sabían. Pero entre más lo pensaba Harry Dee, se comenzó a preocupar. ¿Qué pasaría si la tortuga le ganaba? Eso no sería bueno. Nada bueno. Unos minutos pensando abajo del árbol del juicio, y Harry Dee decidió que quizá, quizá, se había fijado a expectativas un poco altas. Quizá debería de bajar sus expectativas un poco. Ya sabes, a un nivel más realista. Después de todo, esta era una carrera importante. Y esto le quitaría toda la presión, porque como todos lo sabían, el que una tortuga le ganara a una liebre, especialmente a una tan rápida como él, sería verdaderamente humillante. Y si hubiera la más mínima oportunidad de que la tortuga le ganara, bueno, Harry Dee solo necesitaba asegurarse de que eso no sucediera. Eso era todo. Así es que se conformó con un sueño más pequeño y se durmió. Mientras tanto, muy atrás en el camino, cerca de la línea de arranque, Lee el consistente estaba ocupado imaginando lo que quería. Cualquier pensamiento conflictivo que surgiera lo desechaba y regresaba a imaginar que ya tenía todo lo que más deseaba. Le gustaba sentir que sus deseos ya eran realidad. Le ponía atención a los sonidos y el olor y el sabor de lo que deseaba. Usando su imaginación para incorporarla a todos sus sentidos. Expresaba su agradecimiento una y otra vez como si lo que deseara ya se hubiera convertido en realidad. Actuaba en todo como si ya tuviera lo que más deseaba. Nunca, nunca se detuvo. Ni siquiera cuando le quedó claro a él y a los que estaban a su alrededor que él estaba atrayendo lo que quería rápidamente. Los animales que estaban observando, todo esto le gritaron a Lee el consistente tan fuerte que despertaron a Harry Dee de su siesta. Harry Dee se estiró y bostezó y viendo lo que sucedía comenzó a imaginarse cosas con enojo. Frunció el ceño, apretó los puños y cerró los ojos. Para imaginar. Pero era demasiado tarde. La tortuga cruzaba la meta. Disfrutando todo eso que tanto deseaba. De ese día en adelante, Harry Dee siempre se acordó de no dudar en el valor de un paso constante, ya que Lee, el consistente, siempre gana la carrera. ¿No reescribió Kay la fábula de la liebre y la tortuga como ejemplo de lo que hacemos en el experimento de 90 días de la prosperidad? Lo escribió porque quería recordarnos gentilmente que los cambios que más queremos hacer en la vida no vienen de la emoción de comenzar algo nuevo o de imaginarse cosas aquí y allá. Vienen de un lento y continuo viaje a nuestra mente y de la repetición diaria. Como la tortuga en la fábula, la tarea enfrente de nosotros no es la de detenernos a descansar para obtener lo que deseamos, sino de seguir adelante, persistiendo en aplicar un pensamiento de todo lo que queremos, agregándole pensamientos y emociones positivas, pensando desde el lugar donde queremos estar en lugar de observarlo desde lejos. Como la tortuga, debemos desarrollar una fortaleza mental si queremos tener éxito, consistentemente regresando a las imágenes de lo que deseamos. Aún cuando el mundo nos dice que es imposible, aún cuando los que están a nuestro alrededor nos dicen que somos ilusos, aún cuando en nosotros está a punto de darse por vencido. Una nueva vida no es algo que se nos da, es algo que nosotros tomamos agarrándonos duro, negándonos a soltar a pesar de todo. El recrear tu vida como quieres que sea no es algo difícil de hacer, pero es demandante. Demanda que le pongas más atención a lo que quieres que a lo que no quieres. Demanda que sueltes todas esas pequeñas preocupaciones y juicios que te mantienen atado a una realidad que ya no te sirve. Demanda que no te conformes, que no te des por vencido a las presiones del mundo que te hacen creer que lo que quieres no es posible tener, cuando menos no para ti. Demanda que alimentes tus deseos a diario con tu atención y tu amor. Y lo que te puedo decir ahora mismo, sin lugar a duda, es que eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente persistente para hacer lo que sea que demanden tus sueños. No habrías llegado hasta este punto si no lo fueras. Así es que como Lee el consistente, lo único que necesitas hacer es seguir moviéndote hacia tu objetivo. Te acercas con cada paso que das. Por otro lado, regresemos un momento a la primera ley estratosférica del éxito, valor, para desarrollar tu entendimiento aún más. Haz una lista de cuando menos tres formas en la que tú puedas incorporar más valor a tus intercambios con los demás, ya sean de negocio o personales, o aún impersonales, como en el intercambio de información con un completo desconocido. Una vez que tu lista es determinada, te recomiendo que la compartas con los demás del grupo. Por medio de tu interacción, te estarás haciendo un regalo al agregar valor a tu participación en este experimento y en todo lo que das. Siempre es importante darte a ti mismo la acción del día. Lea tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite, con Dios por testigo de claro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser, esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimientos posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo, el pensamiento del día. En esencia, si queremos dirigir nuestras vidas, debemos de controlar nuestras acciones consistentes. no es lo que hacemos de vez en cuando lo que le da forma a nuestra vida, sino lo que hacemos consistentemente. Tony Robbins La afirmación del día Las cosas a las que le pongo atención vienen a mí fácilmente y sin esfuerzo. Por lo tanto, le pongo atención a los deseos de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!